El año pasado ya participé en este concurso y ya sabía más o menos que era el rey, pero este año como que he profundizado más y me he dado cuenta pues que todo lo que había estudiado el rey desde muy pequeño para llegar a un trabajo tan importante. ¿Has aprendido algo nuevo? Sí, haciendo la agenda me he dado cuenta de la cantidad de actos y funciones que le corresponden, visitas oficiales, entregas de premios, reuniones, audiencias, todas estas actividades tienen una gran importancia para el cliente español. He aprendido que el trabajo del rey es muy importante para mantener aquellas cantidades nuevas. Pues con este trabajo he aprendido mucho de los valores que representa la institución monárquica española. Con este proyecto he aprendido mucho. Por un lado he aprendido más sobre nuestro rey, qué es lo que hace y cómo es, la importancia de su figura. Por otro lado he aprendido a editar vídeos mejor y dirigir a los distintos actores. ¿Y has aprendido algo nuevo y en caso afirmativo el qué? No solo he aprendido las diferentes funciones que cumple el rey en nuestro país, sino que también he aprendido a hacer una valoración personal del esfuerzo que hemos tenido los participantes en este concurso. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!